Ningún clandestino fue ubicado durante los festejos de Navidad en Cozumel. El coordinador del Departamento de Verificación y Ordenamiento Comercial, Andrés Pavón Ramírez, dijo que ni sus inspectores ni a través del 066 recibieron algún reporte de estos lugares que venden alcohol sin el consentimiento de la autoridad. Trabajamos en conjunto con el 066, hubo varias denuncias ciudadanas, pero yo les comentaba que había extensiones de horarios en depósitos, inclusive en algunos centros comerciales conocidos de la isla. Ahora, hubo muchas llamadas del 066 también por parte de las bombitas que venden por tipo clandestino. La verdad no nos compete a nosotros, pero canalizamos, en la institución del presidente municipal les trabajemos las direcciones en conjunto y canalizamos a Protección Civil para que ellos checaran este tipo de clandestinaje que está llevando a cabo aquí en la isla. Pavón Ramírez anheló que desde hace unos días Seguridad Pública está apoyando con una patrulla fija ubicada en la 19.25, donde está la polémica casona y se ejercía la prostitución clandestina. Si se han dado cuenta, en la 19.25, donde se presume es una casa de prostíbulo clandestino, ya hay una patrulla las 24 horas del día. No podemos poner una patrulla en esos clandestinos, pero yo lo que les invito a la ciudadanía cosumeleña es hacer la denuncia al 066 y que vean cuando están haciendo la compra y venta de ese tipo de clandestinos de licor para poder llegar nosotros a poder confiscar el producto. ¿Están pendientes entonces de cualquier reporte que se vea? Sí, sí, el reporte, o sea, la decisión del presidente es que estemos pendientes de todas las denuncias ciudadanas de Cozumel y sobre todo, pues bueno, los cozumeños que se sienten, pues ahora sí que a un lado de sus casas donde venden ese tipo de alcohol clandestino, que nos llamen y eso será confidencial. ¿Qué procede en ese caso? ¿Usted tiene un reporte de eso? Tenemos que llegar a la hora que se efectúa la venta del clandestinaje de ya sea cervezas o licor para poder confiscar. El coordinador dijo por último que son 24 establecimientos que venden alcohol que solicitaron extensión de horario para la venta de sus productos, la cual expira hasta el 6 de enero. Mira, son 24 premios otorgados, Tesorería tiene conocimiento, ellos padecieron un pago ante Tesorería. Esto empezó del día 6 de diciembre y culmina este 6 de enero ya para que todos trabajen en su horario normal. Sí, además, pues bueno, los fiscales no descansamos, trabajamos las 24 horas del día y sobre todo, pues estamos vigilando que este tipo de negocios que se dedican al clandestinaje, pues no estén abiertos. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.